Ya estoy de quinto año y ya para el año ya salgo la secundaria y hago la cena blanca y estoy muy contenta, estoy muy contenta por estar de quinto año y estar con mi amiga la Rosario, la Ari, con Gonzalo que es mi otro amigo también, con mi profesor Claudio que lo quiero mucho y a todos los quiero y también estoy muy feliz por eso. A ver, contame un poquito, ¿ya sabes con quién vas a ir a la cena? No, todavía no porque ya de a poquito ya me voy a buscar quién va a ser mi pareja. Mirá que son muchos, me estaban contando que hay muchos chicos que quieren ir con vos, ojo. ¿Van a dejar tu papá? No sé, pero yo iba a pasar con mi compañero, el de colegio, porque la cena blanca se pasa con un compañero. Claro, o sea que uno va a ser el afortunado. Sí. Sí, contanos, ¿estás en quinto año, ya tenés pensado que vas a estudiar? Sí, para mí yo quiero estudiar maquillaje y peluquería. Ah, qué bien, vas a ser una excelente peluquera y una excelente maquilladora sin duda alguna. Sí, me gusta, pero quería maquillaje porque es bueno estudiar eso y es bueno para que yo pueda pararme, para estudiar y todo eso y para estar haciendo maquillaje y peinado, que más me gusta. ¡Gracias!